Desde este miércoles, el Poder Judicial del Estado pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas una línea de orientación y atención telefónica para resolver dudas sobre sus servicios de mediación de conflictos como parte de las acciones que la institución realiza para facilitar el acceso de los servicios que se brindan. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 15 horas a través del número 9993-9355-53. Cualquier persona puede comunicarse para solicitar información sobre qué es la mediación, cuál es su alcance y los efectos que tendría la resolución por esta vía pacífica. Cabe apuntar que la mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con ayuda de una tercera persona imparcial experta, el mediador, quien interviene en una situación con el objetivo de ayudar a las partes a alcanzar su propio arreglo satisfactorio a través de una forma alternativa a un proceso judicial. La mediación es un proceso participativo y consensual, ya que es decisión de las partes en conflicto solucionarlo por una vía pacífica y voluntaria. Notivisión.